¿Qué tal amigos? De nuevo aquí estamos en el taller, en el taller de bebidas y ya sabéis lo que siempre digo, YouTube, ya sabéis cómo funciona esto, si os gustan los vídeos dadles a like, si queréis comentar, usad los comentarios y si queréis suscribiros al canal, pues suscribíos y así tendréis la actualización. Y después de estos 20 segundos absolutamente absurdos, nos vamos a centrar en lo que nos interesa hoy. Aquí tenemos a nuestra compañera del día de hoy, que es Budweiser, pero tened en cuenta que va a ser Budweiser americana, la Budweiser de Estados Unidos, de US, porque algunos también reconoceréis como Budweiser la que se produce en la República Checa. Que bueno, se dice que es la original, en cierto modo así es, es una historia larguísima, con dictigios, han pasado por juicios, por muchísimos problemas, así que no os los voy a contar todos. Bueno, pero la Budweiser americana fue creada en San Luis, en el estado de Missouri, en el siglo XIX. No os digo el año porque ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, la cuestión es que no tiene tanta tradición como la Budweiser checa, que data del siglo XIV, de la Edad Media prácticamente, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver. Es más, este tipo de cerveza, esta Budweiser es una lager, la Budweiser americana, cuando la otra es más un tipo pills. Y vamos a dejar de enrollarnos, ¿no? Vamos a abrirla y acatarla. Por cierto que esta, concretamente tiene un 4,5 de alcohol, que no está mal. No es una cerveza, especialmente la pala americana, que nunca me haya gustado en particular, pero, oye, cuando uno tiene sed, pues mira, en el vaso. Es, como podéis ver, es muy, muy pálida, ¿verdad? Muy, muy clara, muy rubia. Ahora, ahora os la enseño un poco sin hacer sombra, ¿eh? Así, un poco con el contraste del sol, ¿veis? Es como muy pálida, realmente, ¿no? Pero, bueno, hay gente que le gustan las lagas para tomar rubias mejor. Bueno, pues yo no voy a ser quien nos lleve la contraria. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bebérnosla, ¿no? Me está mirando ahí como a la cara. No, no es mi cerveza preferida, pero, ¿qué coño? Cuando uno tiene sed, se la bebe y ya está. Voy a acabármela. Vamos allá.